Bien, bien, termino, terminen, terminen, buena, buena, sigo, 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 listo, sale Juan otra, sale otra Juan, dale, 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 dale el ritmo, dale, movilidad ahora, todo simple, bien, bien, dale, buscate acá, 2012 en acción, Juan Mambrogio, dale, 20 segundos más, toma Juan, Juan con esa, dale, dale ritmo, dale ritmo, bien, puede ser simple, 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 aposo, perfecto, una pared, excelente, bien, bien, venía, lo van acá a cubrir a los dos, Aucá, junto a nuestros tres, dale en tres, se puede, bien, bien, más intenso todavía tiene que salir, El Loco Bacani, Pochito, Tres, dos, uno, al igual, no tengo la pelota en los pies, mucha movilidad para recibir, Buen puntos, Buena, 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 Para adelante, para adelante, para adelante, Pibes acá, Un mancito, El Loco Bacani es un poquito por acá, Profe, Trabajo físico con el Profe Cubas Guerrero, Trabajo físico con el Profe Cubas Guerrero, Siempre tangrejo, Y contra pared, Trazo de texto, rodillas arriba, Cien segundos de trabajo, Por veinte de descanso, ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Preparados, Sonido de la campana, Atención, Diez por veinte, Tres, dos, uno, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos!